A mediados del 2020 se conforma la Red ISPA, que significa la Red de Investigaciones Socioeconómicas Públicas de la Argentina. Es una red integrada por distintos centros de investigación del Gobierno Nacional, como ser el ex Ministerio de Producción, hoy Ministerio de Economía, Cancillería, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ciencia y Tecnología y coordina esta red el CIECTI. Desde este lugar tenemos y nos hemos propuesto avanzar en investigaciones integrales que permitan dar y generar más valor a todos los estudios e indicadores que se generan desde el sistema público de estadísticas y los esfuerzos, pensarlos de una manera más integral.